Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena Estamos repuestos y no para la moto Todos los poderes corte el cacaroto Los ginotes penes no salían la foto Ayer vino tu guacha, era mi copiloto Salí tomando un saque en la foto, multa Acá no pedimos permiso, tampoco disculpa Tu guacha requetada estaba de la nuca Decí que soy violita si no le de cumbia Estamos a todo ritmo bacano En la caravana se hay tornado Dentro de la bolsa un par de gramos Y mi compa con loco renublado Andamos a todo ritmo, el trucho no se frena Lo mío responde compa si hay problema Tomando colores que te activa el sistema Tomando la rica perro que te envenena Estamos repuestos y no para la moto Todos los poderes corte el cacaroto Los ginotes penes no salían la foto Ayer vino tu guacha, era mi copiloto Mientras baja para el piso ella lo enroló Esta noche con los turros vos a veces repicó No compremos con notarios, tampoco con rastrillo Acá las guachas nos llueven y nos mueven esto todo Esta noche se pica en la clandestina El tranza refugiado vendiendo cocaína Y pasa loca vida, las pibas revacilan Si la cenova y elegante cuatro veces pa' la cima Y vas a ver que soy yo El que la colgó en el falcón El que a tu guacha se llevó Y el que en el baile se requebró ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.